Por mi te estaba viendo mi web, tú tío Hoy les vengo a contar la historia de cómo conocí al Cristi Esta güey la vimos Esta güey la vimos Hoy les vengo a contar la historia de cómo conocí al Cristián Ghost Un día como cualquier otro, estaba viendo vídeos del Cristián Fantasma para entretenerme Pero siempre mencionaba a un tal chat que se me hacía raro así que me metí a ver sus streams Y se me hizo raro la forma en que hablaba Wookie Dog es como, es como, es como, es como, es como Pero no le di importancia así que me dispuse a visualizar el stream tranquilamente Pero me seguía pareciendo raro a la forma en que hablaba parecía una güey o nao Puta, 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 puta Pero eso solo fue el comienzo En un momento del stream mencionaron a una tal Yonka al cual yo desconocía su relación con Cristián Pero no le di importancia Pero luego el Cristián mostró una foto que me pareció aterradora No, ya Ya por la concha de tu madre, weón Que mal, weón, que mal concha de tu madre Esta foto culia solamente me ha traído problemas, weón Esta foto culia está cruceada de verdad, weón Yo pudiera volver al tipo, no sacarme esta foto lo haría Así como concha de tu madre, weón Qué manera de provocarme problemas En internet y fuera Qué manera de provocarme problemas, chato Realmente muy perturbadora En ese momento ya me di cuenta de que algo raro estaba pasando Así que me dispuse a investigar y me tope con una foto que es Cristián sin teta, es shiny Estaba circulando por la deep web que según era la foto original sin edición ¡Ay coño de su madre! Ya, ya, este güey es mucho Y que en cualquier momento este ser repugnante podría dañar a sus seres queridos más cercanos La Pequi ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Oye El presidente, ¿sabes cómo le dijo a la Pequi? El Cristián dijo No, maltrato Pequi ¿Vieron cómo la maltrató? Que bueno la maltrató Un hueón si maltrata a la Pequi Ya, cuando todos hablábamos juntos Y la sentía Puggers, no me traía agua Cuando los brigos Sal de mesa Mi polola Catalina va a estar de cuantía Y que mejor que... Luego de mi exhaustiva investigación Llegue a la siguiente conclusión Como se puede ver en esta imagen todavía Hay posibilidades aunque pocas de que Cristián no sea un ¿Qué es? ¿Cómo que el Turapoto? ¿Qué esta mierda? ¿Qué estúpido? Degenerado culiao, maltratador y machista Pero es muy probable de que en realidad su mano esté en su cadera o peor en su poto Este ser que podría ser sacado del mismísimo Averno Que dice cualquier vulgaridad en sus estrellas de hasta Tula y Poto Hasta llegar a insultar a las mamitas de sus fans Tu mamá es maraca, yeah Yo me la paso por la baraca Cuando jugamos Mortal Kombat en su culo Yo me meto y le pego Totalmente des... ¿Qué fue ese freestyle de mierda? Mano, todo cero Es preciable esta actitud Además de poco humilde y un ven de humo Es un egocéntrico y degenerado culiao Que grita cuanto le mide la Tula ¡Me mide! ¡16,5! ¡La Tula! Y además se puede verlo maltratar... Chas, me preocupa que en esta parte En esta parte En este video específico Se muestra como la peor faceta del chat antiguo culiao Se lo juro Y además se... Todos los comentarios desequilibran de generador Puede verlo maltratada que está en la pequi Y la sin... Cuando era chistoso Cae, nunca ha sido chistoso En mi defensa Tía es la que más sufre de este conchetumare Mucha gente se ha dado cuenta De cómo es en realidad este hijueputa Y han pedido que gente famosa diga Que Christian la chupe Porque se merece un poco que lo puteen también ¿Christian Ghost? Chupatula ¿Por qué? ¿Qué hay si no teiste en vídeo? Más bien Chupatula 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 Estaba pal Christian Ghost Estaba pal Christian Ghost Gente Esa es la que le gusta a lo que le gusta a lo que le... Él también insulta y repudia a la gente que juega a dol Pero en realidad él juega a harto lol Pero no lo admite para... Yo sigo sosteniendo Yo no voy a tan ton lol Pero porque me lo guardo para mi culiao Si el lol no es existido Culiao Uff Si le estaría tan deprimido Aweonazo es una referencia a los Simpsons o sea a Homero Habría tanta gente prosperando que lo puede prosperar Y los lentes oscuros que ocultan los ojos de un demente psicópata Encaja totalmente como es este aweonao Hasta dicen por ahí que Cristian se comió a la mina Que fue su antigua gata antes de la Pequi Si esto llegara a confirmarse esto solo reafirmaría que tan demente es Cristian Hola que tal, hola, 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 hola Hola que tal, hola, hola, hola También oculta su pasado crítico y pesado Ya, fúdala wea, ya lo vimos ayer, ya lo vimos ayer culiao Y además lo que no quiere admitir es que es un otaku culiao comer y lo sigue siguiendo Pero lo más asqueroso de esto es que su anime favorito es Yasuo no Kanojo Un anime que trata de un chico que bebe la saliva de una chica Creen que alguien... Mira, mira mierda, en mi defensa es un buen anime Es un buen anime Es super raro, a mi me gustan las weas raras Es una persona normal, para mi no Para rematar... Esa foto culiao, ¿dónde salió? En su época de pendejo culiao... Oye, ¿de dónde salió esta foto, weón? Yo no le he compartido esta foto, ¿cierto, weón? Culeao fue un admin de Haide... Oye, conchitubare, yo no le he compartido esta foto a nadie, ¿cierto, weón? ¿De dónde sacaron esta wea? Yo... Mostré yo esta foto, no, weón, antes por mí... Espera, ¿puso una foto a un foto? ¿Puso una foto a un foto? Posteaba un foto, el... El foto de la once lo... Llamaba un acto que está totalmente repudiado porque sexualiza a la mujer Claramente con cada minuto de investigación este... Ser se hunde más y obviamente se lo debería defunar por tales hechos atroces que ha cometido Entré por las risas pero termine decepcionándome ¿Qué no se captura, weón? O me pasaba el corriendo y a mis 14 años empezó a ver la mierda Que hay en el internet de un hombre que me había intentado sacar foto... Chucha, no leí nada, hice como que leí, lo siento mucho, weón Ese sonido nomás, como que en un punto no había retorno, chato Termine decepcionándome Hasta acá el video de hoy, fans de Juega Germán y se despide el loco, rene Pasado Pizarro, fíqueme tranquilo Pasado Pizarro, chato Se sabe o no, culiado, pasado Pizarro En este...